Muy buenas tardes. Muy buenas tardes mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos un día más al Pastor Online. Aquí estoy con todos ustedes contento y agradecido con el Señor por permitirme una vez más estar en directo a las seis en punto de la tarde aquí en las Islas Canarias para dar respuesta o intentar dar respuestas con la Biblia, con la palabra de Dios en la mano a las preguntas que en los últimos días, en las últimas semanas hemos estado recibiendo. Gracias de todo corazón a los que todavía pues confían y creen en nosotros que podemos ayudarles a aclarar sus dudas, sus preguntas, sus interrogantes y eso es lo que intentaremos hacer. Ya digo con la ayuda y con el respaldo del Señor, que sea la Biblia, que sea las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios en la cual creemos firmemente, verdad? Y llevamos ya muchos, muchos años predicando y hablando de ella, intentando, perdón, intentando conocerla cada vez mejor, intentando profundizar más en los textos, en las historias de la Biblia para de esa manera tener pues el conocimiento bíblico necesario para poder ayudar a la mayoría de los hermanos que se ponen en contacto con nosotros. Y no solamente nos hacen llegar sus preguntas, sino a veces pues también qué opinamos sobre una cosa, sobre lo otro, piden consejería, etcétera, etcétera. No es que nosotros tengamos las respuestas a todas las preguntas que recibimos, ni muchísimo menos, pero nos esforzamos e intentamos con la ayuda del Señor pues indagar a la luz de las Sagradas Escrituras lo que la Biblia dice acerca de tantas y tantas cosas. Porque la Biblia es un libro maravilloso, es un libro perfecto, es un libro lleno de historias increíbles, de milagros y a través de las páginas de la Biblia podemos conocer la esencia, la naturaleza, el corazón de nuestro Dios y de esa manera poder agradarle y poder servirle mejor. ¿Qué les parece mis queridos hermanos? Me imagino que ya todos tendrán su Biblia a mano, papel y lápiz y oramos al Señor y pedimos su bendición para que hoy todo lo que estemos compartiendo con ustedes sea de bendición. Oramos a nuestro Dios. Padre celestial, gracias de todo corazón, Dios mío, por este maravilloso privilegio que nos das de acercarnos a ti y a tu palabra una vez más. Pedimos que nos des sabiduría, que nos des luz, que nos ayudes a poder responder a las preguntas que muchos de tus hijos, Señor, nos hacen. Guíanos, Señor, ilumínanos con tu Espíritu Santo y sé tú el protagonista y el centro de atención de este programa. Que tu palabra llegue lejos, a los confines de la tierra, a muchos hogares, a miles y a miles de personas, de vidas, para que puedan ser edificadas y animadas y, Señor, que tu palabra les muestre la senda correcta y que puedan crecer y madurar en tus caminos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bienvenidos a todos los que ya están conectados y a todos los que se van a ir conectando a lo largo del programa. Y vamos a dar respuesta, si les parece, a la primera pregunta que hemos recibido. Nos la manda un hermano llamado Andrés y su pregunta es la siguiente. Tengo un cliente judío y tengo con él una muy buena relación. Le pregunté a mi amigo David, ¿qué dicen ustedes acerca de Génesis capítulo 1, versículos 26, cuando dice, hagamos? ¿A quién le está hablando ahí el Señor? ¿O a quiénes? Y entonces él me dijo, o cuando dijo también, perdón, me arrepiento de haber hecho al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando? Él me dijo que le iba a preguntar a su rabino. Y la respuesta fue que por las características de Dios, en ese texto habla de dioses, que en el hebreo se usa otra palabra para dioses que es plural. Yo deseo saber y conocer cuál es la palabra que se utiliza ahí. Por favor, ayúdeme, se lo agradecería mucho. Bueno, vamos a ver, si usted le pregunta a un judío, digamos, no creyente, que no ha reconocido al Señor Jesucristo como el Mesías en su vida, en ningún momento va a aceptar que Dios está hablando con el Hijo, con el Espíritu Santo, sino que lo que probablemente le diga es que esté hablando con los ángeles. ¿Vale? Porque ellos no creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos no creen que Dios tenga un hijo que se llama Yeshua, Amashia, el Señor Jesucristo. Y en cuanto al tema del Espíritu Santo, ellos consideran que era algo para los profetas, ¿verdad? Esa unción especial que recibían los profetas para poder dar oráculos inspirados por el Espíritu de Dios. Pero no es el concepto, no es la idea, no es la doctrina, la enseñanza que tenemos nosotros los cristianos acerca de la persona del Espíritu Santo o acerca del Espíritu Santo. ¿Vale? Ahora bien, el primer nombre que aparece en la Biblia, en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, cuando se traduce al castellano Dios, en el principio creó Dios, ¿verdad? Los cielos y la tierra, es la palabra Elohim. La palabra Elohim literalmente sería dioses, ¿verdad? Todo lo que termina en in, una letra llamada yot y una men, mensofit, siempre es masculino plural. Ahora bien, esa palabra Elohim también se utiliza en Éxodo, capítulo 20, cuando dice la Biblia en hebreo, Elohim, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, que dioses se escribe la palabra o se usa la palabra el término Elohim y también se emplea esa palabra para hacer referencia a Dios y también en el libro de los Salmos para hacer referencia a la reunión de los jueces. Ellos nunca van a aceptar que Dios está hablando con el Hijo, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, no intente evangelizar, no intente ganar a un judío con estos versículos, tratando de demostrarles que Dios tiene un hijo, porque le va a resultar muy complicado, a menos que usted tenga un profundo conocimiento del Antiguo Testamento, poder demostrarle a un judío, fíjense que hasta él tuvo que ir a su rabino, porque ni siquiera él, ni siquiera él sabe la respuesta, como tampoco muchos saben la respuesta, siempre tienen que recurrir al rabino. Y lo que diga el rabino, eso es lo que ellos aceptan, ni más ni menos, eso es indiscutible. Yo lo que le aconsejaría, Andrés, es que usted lea mucho acerca de libros escritos por rabinos judíos, que se prepare bien si su deseo, si su anhelo es alcanzar a su amigo con el Evangelio. Pero le digo de antemano algo, si no hay una revelación directa del Señor a ese amigo suyo judío como a otros, humanamente hablando, es imposible ganar a un judío con conversaciones religiosas, porque es por revelación como la mayoría de ellos han llegado al conocimiento de que el Señor Jesucristo es el verdadero Mesías y que tienen que rendirle sus vidas y creer en él y aceptarlo a él. Es un tema muy amplio, nos llevaría a todo un programa a hablar acerca de cómo poder evangelizar a un judío. No sé si usted conoce a muchos, pero lo que sí le puedo decir es que cualquier cosa que usted le diga a su amigo, automáticamente él va a ir a su rabino a buscar una respuesta y lo que su rabino le diga, a menos que el Señor le revele que no es realmente así, sino diferente, difícilmente usted va a poder ganar a esa persona, a esa alma para el Señor Jesucristo. Creo que lo mejor que puede hacer es, como dice Pablo, provocarlo a celos, demostrarle que usted tiene conocimiento de la palabra, que ama al Señor, que es una persona bendecida, que lleva una vida en orden, que es una persona que lleva una vida en santidad y eso probablemente despierte en él un interés y una curiosidad, pero no lo va a ganar usted con discusiones teológicas ni con la Biblia en la mano, porque ya digo, primero, para alcanzar a un judío con la Biblia en la mano hay que conocer muchísimo del Antiguo Testamento, porque al judío se le evangeliza fundamentalmente con el Antiguo Testamento, que es en lo que creen y es en lo que leen, porque el Nuevo Testamento no lo tienen, ni lo quieren leer, incluso algunos lo tienen hasta prohibido, pero lo mejor es que usted ore por él, que el Señor le dé mucha sabiduría y que usted pueda ser un ejemplo vivo de fe, de hombre bendecido, de hombre en orden, delante del Señor y eso va a ser mucho más impacto en la vida de su amigo que 20.000 sermones que usted pueda compartir con él. Que el Señor le dé mucha sabiduría, Andrés, que el Señor le dé mucha paciencia, porque es un largo y un arduo trabajo dar testimonio a una persona judía, ¿verdad?, que no cree en el Señor Jesucristo, que es más, que lo han vacunado y le han hablado barbaridades en contra de los cristianos, en contra del Nuevo Testamento, en contra de Jesús, etcétera, etcétera. Bueno, nos vamos a la República Dominicana. Elvin dice, ¿Dios dejó pasar los pecados del pasado para cargarlos sobre Cristo en la cruz del Calvario? Cristo no ha dejado pasar los pecados de nadie, ni en el Antiguo Testamento, ni durante su época, ni hoy en día, ni nunca. La paga del pecado es la muerte, siempre ha sido así, desde Adán y Eva hasta hoy en día. Pero efectivamente, todos los pecados de la humanidad fueron cargados sobre las espaldas de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió, no solamente por los que vivían en ese momento, o por nosotros, que no existíamos en ese momento, sino que Él murió por todos aquellos también que esperaban en el Antiguo Testamento, al Mesías, la redención de Israel y todos los pecados de la humanidad. Yo sé que es algo increíble, es muy difícil de aceptar y que nuestra mente finita sea capaz de concebir y de entender la profundidad de lo que estoy diciendo, pero pensar por un instante que todas las consecuencias, los pecados, las maldiciones fueron cargadas sobre Él, sobre su persona en la cruz del Calvario, es realmente tremendo. Pero eso es lo que dice la Biblia, Él llevó el pecado de toda la raza humana, desde Adán hasta el último ser humano que exista sobre el planeta Tierra. Crean o no crean en Él, Él murió por todos, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Hay una pregunta, no sé si es de un hombre, de una mujer, de un hermano o de una hermana, pero es la siguiente, dice, Buenas tardes, en el Pastor Online del número 127, usted contradice lo que dicen las Sagradas Escrituras, según Apocalipsis 14, versículos 9, 10 y 11. Ahora vamos a leer esos versículos. Como usted mismo dijo, cuando tenemos conocimiento por haber estudiado las Escrituras, lo que no es bíblico, nos salta de inmediato. Me sorprendió tremendamente que usted diga que los que reciben la marca de la bestia estarán en el reino de Dios. Es un asunto muy importante. Por favor, no deje a todas esas personas con esa falsa creencia. En los más de 400 comentarios de ese de Pastor Online, no leí ni uno que notara esa contradicción bíblica. Me siento con la responsabilidad ante nuestro Padre Celestial de hacerle notar esto. Lo demás depende de usted. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, me parece una auténtica, si me permiten, temeridad por su parte, decirme que yo he contradecido la Biblia. Creo que he demostrado en más de una ocasión, y ahora mismo lo voy a demostrar también, que soy una persona tremendamente apegada al texto bíblico. Lejos esté de mí el contradecir las Sagradas Escrituras. Creo que ha habido aquí un error, y en primer lugar usted me atribuye a mí, que yo dije que todos los que reciban la marca de la bestia estarán en el reino de Dios. Eso es rotundamente falso. Eso es rotundamente falso. Yo no dije nunca eso. Yo no dije que todos los que reciban la marca de la bestia estarán en el reino de Dios. Esto viene a raíz de una pregunta que hizo una hermana, donde preguntaba si yo creía, si yo pensaba, que alguna persona que durante la gran tribulación fue marcada con la marca de la bestia, el famoso 666, para que nos entendamos, estaría en el milenio. Y yo le respondí a esa señora, a esa hermana, diciéndole que sí, que yo creo, que todos no, evidentemente, pero que algunos que fueron marcados con la marca de la bestia podrían estar en el tiempo del milenio. Entonces, yo voy primeramente a aclarar que yo no dije que todos los que fueran marcados con la marca de la bestia estarían en el reino de Dios. Dije en el milenio, el reino de Dios, yo no sé lo que significa para usted el reino de Dios, pero el reino de Dios no es el milenio. El milenio es la época en la que el Señor Jesucristo, visiblemente, durante mil años, desde la ciudad de Jerusalén, juntamente con todos los cristianos, estaremos con Él reinando. ¿Reinando sobre quién? ¿Los cristianos reinaremos sobre otros cristianos? ¿Luego la promesa de reinar es para unos cristianos y para otros no? Vamos a ver. Los versículos que usted me envía, que yo los voy a leer, están en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9, 10 y 11, y dicen lo siguiente. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y nadie que recibe la marca de su nombre. Bueno, aquí lo que nos está hablando es del infierno, del destino eterno de los que se dejaron marcar por la bestia, los que adoraron a la imagen de la bestia. Aquí habla del destino eterno de estos pecadores. Pero este destino eterno, este infierno del cual se habla aquí, es el infierno en donde estarán todos los pecadores de toda la historia de la humanidad. No solamente los que adoraron a la bestia, y a los que se dejaron marcar por la bestia. Porque que yo sepa, la Biblia nos habla de un solo infierno. No hay un infierno para unos pecadores, y otro infierno para otros pecadores, y después otro infierno para los que adoraron a la bestia o se dejaron marcar por esta. Hay un solo infierno para todos los pecadores que no recibieron al Señor Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador personal. En el infierno estarán los asesinos, los criminales, los violadores, los que adoraron a la bestia, los que adoraron a las imágenes, en un solo infierno. Todos los pecadores. No hay tres o cuatro. Hay un solo infierno para todos. Estos versículos que usted me manda no dicen en ningún momento que personas que se salvaron siendo inconversas, salvaron la vida, me refiero, no salvaron el alma, no nacieron de nuevo. Personas que se escaparon con vida de la gran tribulación. Estos versículos no dicen que estos inconversos, que sin lugar a dudas, todos los que estuvieron en la segunda parte de la tribulación, todos fueron marcados por la bestia. No le quepa a usted la menor duda. Todos los que se quedaron en la segunda parte de la gran tribulación, todos, repito, los que se quedaron en la segunda parte de la gran tribulación, todos fueron marcados por la bestia. Todos. ¿Y no van a entrar inconversos en el milenio? ¿A usted quién le dijo eso? ¿A usted quién le dijo que no van a entrar inconversos al milenio? Mire, yo le voy a leer a usted también unos versículos del libro del Apocalipsis, el capítulo 20, donde nos habla acerca del milenio. En el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, espero que todos tengan su Biblia a mano, se nos habla acerca del milenio, el reinado milenial del Mesías. Y fíjese lo que dice en el versículo 7. Cuando los mil años se cumplan, al final del milenio, Satanás será suelto de su prisión. Claro, estuvo atado durante mil años. Termina el milenio, se le suelta. ¿Y qué es lo que hace Satanás cuando se le suelta después de mil años? Saldrá a engañar a las naciones, saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a God, a Magot, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad santa, o la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Es decir, yo no dije, número uno, que todos los marcados por la bestia van a entrar al milenio. Yo no dije eso. Eso es falso. Pero yo sí dije, y vuelvo a repetir, dije y vuelvo a repetir, y creo que ha sido muy claro el texto que he leído en Apocalipsis capítulo 20, que muchos inconversos que estuvieron durante el milenio, que tenían que ir a Jerusalén adorar al Mesías, muchos inconversos que se salvaron físicamente, no espiritualmente, que fueron marcados durante la gran tribulación, porque repito, todos los que se quedaron en la segunda parte de la gran tribulación fueron marcados, entrarán en el milenio, no son salvos, no son salvos, pero estarán en el milenio y sobre esos inconversos, sobre esas naciones que se salvaron físicamente, pero no espiritualmente, prueba de ello que después del milenio se vuelven a juntar para atacar otra vez a los santos, al campamento de los santos y al mismísimo Señor Jesucristo, al gobierno del Señor, se vuelven otra vez a juntar, por lo tanto, yo no he contradecido la Biblia, yo no he contradecido la Biblia en ningún momento, yo no mencioné la palabra reino de los cielos, mencioné la palabra milenio, no sé lo que para usted es el reino de Dios o el reino de los cielos o el milenio, pero son cosas completamente diferentes, el milenio es el reinado milenial del Hijo que no tiene nada que ver con el reinado eterno cuando estemos en la Nueva Jerusalén, entonces, eso creo que ha quedado bien claro, pero por otra parte, por otra parte, cuando usted dice, y esto es preocupante, cuando usted dice que ha leído más o ha visto más de 400 comentarios de hermanos y ninguno de ellos se ha dado cuenta de la gran contradicción bíblica que yo cometí, yo creo que sería bueno que usted pensara cómo es posible que en más de 400 comentarios donde ha habido muchos pastores, porque me consta que muchos pastores ven el pastor online porque me llaman y me lo dicen, cómo es posible que en medio de tantos hermanos bautistas, pentecostales, asambleas de hermanos y de diferentes denominaciones y pastores, usted haya sido el único que se siente con la tremenda responsabilidad delante de Dios, de nuestro Padre Celestial de hacerme notar semejante contradicción bíblica, revise usted su teología, mire usted lo que yo dije en el programa Pastor Online número 127 y se dará cuenta de que hay cosas que usted me ha atribuido a mí que yo no dije, así es que espero que con esta respuesta haya quedado zanjado este tema pero le vuelvo a insistir a usted y a todos los que me escuchan, mi intención no es contradecir la Biblia ni muchísimo menos, ni muchísimo menos, al contrario, tengo un gran respeto a las Sagradas Escrituras tanto o más que usted, a ver si me explico, y yo también me siento responsable delante de Dios de lo que digo, porque a mí me siguen miles de personas y escuchan atentamente a estas enseñanzas, ¿verdad? Y entonces cuando usted dice que yo he contradecido las Escrituras, que yo he mencionado palabras que no he mencionado, lo siento mucho, caballero, pero usted está totalmente confundido y está totalmente equivocado. Yo no he dicho eso. Yo lo que sí me reitero es que habrán millones, millones de inconversos que se habrán salvado, no murieron en la Gran Tribulación y entran a formar parte del milenio, inconversos, ¿sí? inconversos, pero que no son salvos y nosotros los cristianos, todos los cristianos reinaremos sobre los que no, los que no se salvaron durante la Gran Tribulación, ¿verdad? Entonces, bueno, hermano, yo, discúlpeme si usted ha creído que yo he contradecido la Biblia, pero yo no he contradecido la Biblia ni en el 127, ni en el programa 100, ni en el 500, ni en el 400, ni en ninguno, ¿verdad? Creo que soy una persona muy apegada a la Biblia, para que usted me diga a mí que yo he contradecido la Sagrada Escritura y que usted se siente tremendamente responsable ante nuestro Padre Celestial, puesto que 400 y pico hermanos no se han dado cuenta, pero usted sí, bueno, esto es lo que yo tenía que decirle y ahí queda grabado para que usted lo vuelva a oír y a oír y a oír y a oír y no me atribuya palabras que yo no he dicho. Yolanda, nuestra hermana Yolanda desde la ciudad de Detroit, en los Estados Unidos, hace la siguiente pregunta. Hace un año que me convertí en cristiana. Yo antes era católica. ¿Me tendría que bautizar de nuevo? Sí, hermana Yolanda, usted tendría que bautizarse de nuevo, porque el bautismo que a usted le hicieron en la iglesia católica cuando era un bebé, cuando era un niño, una niña, perdón, de pocos días, semanas o meses, eso no sirvió absolutamente para nada. Eso fue un ritual religioso que se ha hecho durante mucho tiempo, pero no es el bautismo que el Señor Jesucristo nos ordena practicar en la palabra de Dios. Fíjese usted, Yolanda, que el mismo Señor Jesucristo no fue bautizado cuando era un niño pequeñito por sus padres en el río Jordán, ni en ninguna sinagoga, ni en el templo de Jerusalén. Jesús no fue bautizado de niño, ni Pedro, ni la Virgen María, ni José, ni Santiago, ni Tomás, ninguno. El bautismo lo practicó el Señor Jesucristo con 30 años de edad. Y cuando la gente se arrepentía de sus pecados, recibían a Cristo en sus corazones como su Señor y Salvador personal, era cuando públicamente daban testimonio de esa conversión, ¿verdad? Y eran cuando se bautizaban. El bautismo de niños no es bíblico, es un invento de los hombres, ¿verdad? Era para que no se fueran al infierno, o al limbo, en este caso. Usted tiene que bautizarse de nuevo, como dice la palabra de Dios. Claro que sí, cree y sé bautizado. Y después me dice usted, tengo tres hijos, uno de cinco, de seis y de ocho. ¿A ellos debería de bautizarles con la edad que tienen? No. Yo no bautizaría a un niño ni de cinco, ni de seis, ni de ocho años. Yo esperaría un tiempo a que entiendan el Evangelio, que puedan recibir al Señor Jesucristo en sus corazones, ¿verdad? Pero yo no bautizaría a esos niños, porque si no, usted se va a bautizar porque reconoce que el bautismo de niños no sirvió para nada y ahora usted los va a bautizar a ellos con estas edades tan cortas. No vuelva a caer usted en este error que cometieron sus padres con usted. Espera a que crezcan, enseñales la palabra de Dios, enseñales el Evangelio y cuando llegue una edad, digamos, considerable, pues ya pueden ser bautizados. Pero bautizar a un niño de 5, 6, 7 años me parece que no es correcto. No sé si en alguna iglesia evangélica lo hacen, pero yo personalmente no conozco ninguna iglesia seria de sana doctrina ni ningún pastor serio que bautice a niños con esa edad que usted me ha comentado. Pero usted sí debería de bautizarse. No sé en qué iglesia se está congregando, pero sería bueno que hablara con su pastor y le dijera, hermano, ¿cómo me ve usted? Yo creo que ya es tiempo de poner en práctica este mandamiento del Señor en mi vida. ¿A qué edad deben ser bautizados? Bueno, cuando ellos ya entiendan el Evangelio, cuando hayan recibido al Señor Jesucristo, pongamos 12, 13, 14, 15 años, yo creo, porque no es lo mismo un niño de 5 años que ya con 14 o 15 años ya tiene otro concepto de la vida, otro pensamiento, otra madurez. Por lo tanto, no corra, no se precipite. El bautismo hay que hacerlo una vez en la vida, pero hay que hacerlo bien, ¿verdad? Y quiero decir esto una vez en la vida, porque a veces hay hermanos que se cambian de iglesia y a la iglesia a la que van le dicen, me tengo que bautizar otra vez. Hombre, si usted se bautizó en una iglesia de sana doctrina, no tiene por qué bautizarse otra vez. O como estos hermanos que, por ejemplo, cuando viajan a Israel conmigo, no sé lo que les pasa cuando ven las aguas del río Jordán que les entra gana de bautizarse otra vez. No, 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 no. Si usted se bautizó, ya está, no tiene que bautizarse el año que viene, ni cuando vaya a Israel, ni nada por el estilo. Después dice aquí, yo los llevo cada domingo a la iglesia, a la iglesia evangélica a la que asisto, gloria a Dios, qué bueno. Mi esposo no es creyente, él cree que somos un experimento de los extraterrestres. Y después termina usted diciendo, yo veo siempre sus devocionales, los estudios son de gran bendición, gracias por todo, Dios le bendiga. Gracias igualmente, hermano Yolanda. Bueno, en cuanto al comentario de su marido, con todo respeto, no voy a comentarlo porque como usted comprenderá, yo ponerme a hablar ahora de que somos un experimento de los extraterrestres, pues como que no. Él es libre de pensar y de opinar lo que quiera, lógicamente yo no comparto su opinión, yo creo que somos producto de la creación de nuestro Dios. Yo creo que Dios fue el que nos creó, el que nos diseñó, el que sopló en nosotros aliento de vida, el que mandó a su hijo unigénito al mundo para que muriera por nosotros pecadores, para que naciendo de nuevo, nuestros pecados fueran perdonados, nuestros nombres inscritos en el libro de la vida y pasáramos la eternidad con el Señor. Eso es lo que yo creo. Ahora, que somos un experimento de los extraterrestres, en fin. Fabiola desde Perú dice lo siguiente, en la iglesia donde yo asistía, la pastora enseñaba cosas que no glorificaban a Dios, nos decía que si no diezmábamos nos vendrían maldiciones. Bueno, no solamente su pastora, sino que hay un amplio sector del mundo evangélico, lamentablemente, que se han dedicado en los últimos años a asustar a los santos, a asustar a los hijos de Dios, asustándoles con el tema del dinero. Es curioso que no hayan dicho, bueno, los que no oran les va a ir mal o los que no leen la Biblia les va a ir mal. Pero es curioso que cada vez que dicen que te va a ir mal o que te van a venir maldiciones, siempre meten el dinero por medio. Es que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay ministerios que solamente tienen un monotema, dinero, dinero, dinero y dinero. No saben hablar de otra cosa. Si no son los diezmos son las ofrendas, si no son las ofrendas, son las primicias, etcétera, etcétera. Ya se han convertido en pedigüeños, constantemente pidiendo. Dice que si no diezmamos vamos a estar en maldición, que no hacemos guerra espiritual. Entonces, si no hacemos guerra espiritual, tenemos maldiciones que nos persiguen de otras generaciones. Tenemos que dar las primicias para poder bendecir el año y así, eso, para tener, perdón, para bendecir el año. Bueno, de las primicias ya lo he dicho muchas veces, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Yo estoy seguro que a esta señora, a esta pastora, no le va a hacer ninguna gracia lo que yo estoy diciendo, ni a ella, ni a muchos que se han sacado de la manga el tema de las primicias. Otra excusa más para seguir pidiendo dinero. Las primicias no tienen nada que ver con el cristianismo ni con el evangelio. Eso es un cuento que se han inventado algunos pastores, algunos profetas, algunas pastoras, ¿verdad? Para seguir pidiendo dinero. Las primicias ¿para quiénes son? Para ellos. Para ellos. Las primicias ¿para quiénes son? Para el pastor, para la pastora, para los de siempre. Porque me hace gracia que estos que predican prosperidad, los que prosperan son siempre ellos, los demás no prosperan nunca. Entonces, olvídese de eso, hermana. Estos son cuentos, son mentiras, son manipulaciones, es una forma de asustar, de amedrentar a la gente para seguir sacándole el dinero a la gente del bolsillo. No le haga caso, hermana. Usted es una hija de Dios y usted como hija de Dios tiene la bendición del Señor. Dios está con usted. Mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Dios visita la maldad de los padres o de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, que no es su caso. Por lo tanto, esto a usted no le afecta. Luego, usted me dice aquí algo que también he visto que se ha hecho muy común en algunos sectores evangélicos. le tenemos que pedir permiso para poder viajar, le tenemos que pedir permiso si tenemos que faltar un día a la iglesia, porque si no nos convertimos en mala tierra y si nos convertimos en mala tierra y atraemos maldiciones, no es por culpa del pastor y por eso no vamos a dar fruto. Bueno, esto es una auténtica manipulación. Yo, mi consejo, hermana Fabiola de Perú, salga corriendo de esa congregación ya. No pierda ni un minuto de su tiempo en semejante lugar. Eso no es sana doctrina, eso no es evangelio, eso no es Biblia, eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Claro, de vez en cuando hablará algo del Señor, faltaría más, pero si eso es lo que según usted me dice enseñan en su iglesia, usted tiene que salir corriendo de ese lugar, porque si no usted al quedarse se va a ser copartícipe de esas barbaridades. Entonces ya no tiene excusa, porque el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, pues ya me contará usted. Entonces no pierda el tiempo, no se deje engañar ni asustar ni manipular por pastora ni por obispo ni por pastores ni por nadie. Por favor, que ya somos mayorcitos. ¿Cómo que le tiene usted que pedir permiso a la pastora para irse de viaje con su marido? Pero la pastora que es su dueña, usted qué edad tiene, cuatro o cinco años, usted es una niña pequeña, usted no tiene que pedir permiso a la pastora para irse de viaje con su marido de vacaciones. Hombre, una cosa es informar, mire pastor, mire hermano, vamos a ir de vacaciones un tiempo con los niños, tenemos que descansar, vamos a visitar a mi familia. Eso es una cosa que eso se suele hacer, eso lo hacemos todos. Mire hermano, voy a ir de vacaciones, voy a estar dos o tres días que no voy a poder venir a la iglesia porque tengo unos compromisos que atender. Eso es una cosa, pero pedir permiso, pedir permiso para hacer un viaje usted con su marido. No, no, por favor, no deje que nadie le esté controlando la vida, eso es un disparate. Yo no sé cómo han permitido algunos hermanos que estos ministerios se metan en la vida privada de la gente, pero ¿qué se han creído estas personas? Los pastores no somos los dueños de la vida de nadie. No podemos controlar la vida de la gente que no son nuestros vasallos, no son nuestros esclavos, nosotros estamos para servirles a ellos. Es que algunos no saben eso, no se les ha enseñado en la escuela bíblica a algunos que están en el ministerio que el pastor, que los que hemos decidido servir al Señor, estamos aquí para servir a la Grey y no para que la Grey nos sirva a nosotros. Es que esto es elemental, esto es el ABC del ministerio, pero se ve que esto se ha perdido, ¿verdad? Y lamentablemente han hecho mucho daño, pero ya saben ya lo que tienen que hacer y así lo llevo diciendo hace ya mucho tiempo. Dice usted, me he retirado de la iglesia, me despedí de la pastora, ahora me siento feliz y libre, claro, pero ¿cómo no se va a sentir feliz y libre? Ahora está disfrutando, hermana, por favor, si usted estaba en una cárcel, no decía el salmista en uno de los salmos, señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, usted ha salido de una cárcel espiritual donde no estaba creciendo, donde no estaba madurando, al contrario, por favor, quiero que me ayude, estoy buscando dónde poder congregarme, he averiguado, hay por aquí, cerca de mi casa, iglesias adventistas, iglesias apostólicas, iglesias bíblicas, iglesias pentecostales, bueno, iglesia de todos los colores, mire, vaya a una iglesia, primeramente ore, ore al señor, señor, dirígeme a un lugar donde yo vaya a ser ministrada, atendida, donde vaya a ser instruida, discipulada en la palabra, entonces cuando usted vaya a esa iglesia, vaya repetidamente, varias veces, y mire lo que predican, si predican de la Biblia, si predican de libros, si Cristo es el centro, el protagonista, el invitado de honor en el culto, o quien es, ¿verdad? Observe si hay una sana doctrina en la iglesia, dígale al pastor de la iglesia, ¿me podría por favor decir cuáles son las doctrinas en las cuales creen ustedes en esta iglesia? Y entonces usted, a la luz de las Sagradas Escrituras, tranquilamente en su casa, con la Biblia en la mano, usted va a decir, bueno, esta doctrina es correcta, esta es correcta, esta es correcta, muy bien, y ahora a ver si es verdad que predican esto en la iglesia, no se precipite, no se precipite, lamentablemente, lamentablemente, tengo que decirle que hoy por hoy no es fácil encontrar un pastor centrado en la palabra, una persona seria en la palabra, y una iglesia sana, no es fácil, lamentablemente, no es fácil, todas tenían que ser así, pero lamentablemente hay iglesias que ya hace muchos años que dejaron de ser iglesias, es verdad, hermanos, es así, es que hay iglesias que ya no son iglesias, son circos, son sacaderos de dinero, son lugares donde el que está al frente de esa obra, pues se ha montado ahí, permítame como decimos aquí en España, su chiringuito, pero ya han dejado de ser iglesia hace mucho tiempo, por lo tanto, vaya con calma, ¿verdad?, vaya con tranquilidad y busque una iglesia de sana doctrina, lógicamente, no se va a meter usted en una iglesia donde están adorando al hombre, donde están adorando imágenes, eso es de cajón, ¿no?, eso es de sentido común, ¿verdad? Bueno, hermana, que Dios le bendiga, que Dios le ayude, espero, hermana Fabiola de Perú, que usted me vuelva a escribir y me diga que ya he encontrado una buena iglesia, ¿verdad?, no una iglesia de estas raras, sino una iglesia buena y que el Señor la dirija y espero que la pueda encontrar pronto. Y bueno, hay una pregunta también que viene de una hermana llamada Luz Marina de Colombia que dice así, estuve con el segundo grupo que fue a Israel este año, ah, bueno, gloria a Dios, qué bueno, estoy en este momento viendo los vídeos de educación cristiana y quisiera preguntarle a usted, pastor, si uno no tiene relación con Dios, si uno no tiene relación con Dios y por lo tanto no tiene su protección, cuando nace, ¿a qué edad uno comienza a tener la protección de Dios? Yo creo, hermana, que la protección de Dios la tenemos desde el vientre de nuestra madre. Si el Señor no nos hubiera protegido desde el vientre de nuestra madre, capaz que hubiéramos hasta muertos. De hecho, esa fue mi experiencia. El Señor me protegió a mí desde el vientre de mi madre porque mi madre sufrió una caída cuando tenía seis o siete meses conmigo dentro y estuvo en peligro de perderme. Así que yo creo que la protección de Dios la hemos tenido siempre, siempre. y tener comunión con Dios relación con el Señor hay que tenerla siempre. Eso es algo personal y algo que no se puede dejar de tener comunión con el Señor. Usted dice, ¿a qué edad hasta qué edad están muertos espiritualmente los niños? Hermana, no se complique la vida. Ocúpese de su vida y deje a los niños tranquilos. Ya el Señor sabrá, ¿verdad? Yo no le puedo decir a qué edad un niño porque un niño no está muerto espiritualmente. ¿De qué niño me está hablando usted? ¿De un niño de cuatro meses? ¿De cinco meses? ¿De un año? Vamos a ver, yo creo que es meternos en un terreno en un terreno muy delicado que no nos corresponde a nosotros meternos. Dejemos eso en las manos del Señor. Vamos a ocuparnos nosotros de nuestra salvación como dice la carta a los hebreos con temor y con temblor que ya con eso ya con eso ya tenemos suficiente. Dejemos a los niños tranquilos, hablemosles del Señor y vamos a llevarlos a los campamentos, a la escuela dominical, vamos a darles testimonio, vamos a orar por ellos, pero no vamos a estar preocupados porque yo creo y es mi opinión personal y creo que también tengo derecho a darla. Yo creo que si hay un colectivo protegido por la mano del Señor sin lugar a dudas son los niños. Yo creo que los niños tienen una protección del Señor sobrenatural, constante y permanente, permanentemente. De hecho, cuántos niños a veces uno ve que se han caído, si esa caída la tuviera un adulto, sabe Dios dónde estaría ahora. Y el niño se levanta, corre, sigue jugando, sigue saltando. Yo creo que la bendición de Dios, la protección de Dios con los niños es más que evidente. ¿Cuál sería la esperanza de ellos para ser salvos si no son de familias cristianas? Pues la misma esperanza que tiene cualquier persona que ha nacido en un hogar inconverso. Yo nací en un hogar inconverso y me convertí al Señor cuando ya tenía una cierta edad. Por lo tanto, se pueden convertir aunque hayan nacido en hogares inconverso. De hecho, hay millones de niños y de jovencitos que se han convertido en campamentos, en retiros, en convenciones y sus padres no son convertidos, ni siquiera van a la iglesia. Por lo tanto, los niños para mí es sagrado, es un terreno sagrado. Vamos a dejárselo en las manos del Señor y que el Señor se encargue de ellos. Nuestro testimonio, nuestro ejemplo es fundamental. Ser maestro y maestra de escuela dominical es muy serio. Por eso siempre le digo cuidado el ejemplo, cuidado la imagen que le estén dando a los niños porque son esponjas que aprenden de lo que ven más que de lo que oyen. ¿Sí? Y finalmente hay una pregunta que nos viene de un hermano llamado Miguel desde Carolina del Norte en Estados Unidos y dice así. Desde que tengo memoria y antes de ser cristiano he escuchado a sacerdotes, a monjas y a pastores que debido a la declaración que hizo la esposa de Job ella murió y Dios le dio otra esposa. Yo he leído detenidamente varias veces el libro de Job y no encuentro donde dice que ella murió por haber dicho lo que dijo y que Job tuvo otra esposa. ¿Por qué entonces muchos pastores y predicadores aseguran que ella murió por esa declaración y que Dios le dio otra esposa a Job si la Biblia no lo dice? Yo no la encuentro. ¿Puede indicarme por favor dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde se hace esa declaración? ¿Cuál es su interpretación? Bueno, vamos a ver. Si usted ha escuchado a muchos pastores curas y monjas decir que la mujer de Job murió por la declaración que hizo y que Job se casó con otra señora oiga yo no he dicho nunca eso pregúntele usted pregúntele usted a esas monjas a esos pastores a esos curas de dónde han sacado esa idea porque yo nunca he dicho eso para yo tener que responder a cosas que han dicho otros pues como usted comprenderá yo soy responsable de mis palabras no de lo que dicen otros pastores si usted sabe qué pastores han dicho eso escríbales llámeles visite hable usted con esos pastores y dígale pastor usted dónde dice dónde ha leído en la Biblia que la mujer de Job murió perdón la mujer de Job murió y que él se casó con otra mujer porque yo igual que usted querido Miguel yo no he leído nunca eso en la Biblia ahora yo no sé si la mujer de Job murió y luego se casó con otra mujer y tuvo otros hijos que los tuvo si fue con la misma mujer del principio del libro o que fue con otra vamos a ver en el libro no dice que la mujer de Job repito me equivoqué otra vez que la mujer de Job haya muerto yo no veo que la mujer de Job haya muerto y que él se casó con otra mujer no lo veo por ninguna parte y si la mujer hizo esa declaración y habló incorrectamente pues también hablaron incorrectamente los supuestos amigos de Job y que yo sepa tampoco murieron por lo tanto mi querido hermano Miguel pregúntele usted a los que han hecho esas declaraciones a ver qué es lo que ellos le dicen porque yo nunca he dicho eso y si yo no he dicho eso si no lo han dicho otras personas ¿por qué tengo yo que aclarar lo que otras personas han dicho? entonces ese no es mi terreno ni esa es mi responsabilidad ¿puede un cristiano ser cremado? creo que ha entrado así una pregunta rapidito saben tengo ganas tengo muchas ganas ahora que he leído esta pregunta de hacer un día un pastor online con preguntas en directo lo que pasa es que tendría que organizarme de tal manera porque entran tantos mensajes tan rápidos que no me da tiempo de leer todos pero tengo muchas ganas créanme hermanos cuando venga de estos viajes que tengo por delante a hacer me gustaría ser un pastor online con preguntas en directo yo leyéndolas directamente de la pantalla aquí en la computadora o en la cámara todavía no lo he podido hacer pero tengo muchas ganas de hacerlo y estoy seguro que a ustedes también les gustaría puede una persona ser cremada creo que he leído una pregunta yo no soy no soy partidario de eso yo creo que que primeramente ser una práctica pagana yo no creo yo no creo que esa sea esa sea la correcta de hacer con un con un creyente con un hijo de Dios con un pariente ahora sé que hay muchos creyentes que han hecho eso incluso lo han dejado por escrito yo no estoy de acuerdo con que se queme el cuerpo de nadie esa es mi opinión esa es mi opinión hermanos queridos pues que el señor les bendiga ya digo tengo muchas ganas de hacer un pastor online con preguntas yupi de hacer un un pastor online con las preguntas en directo pero el tema es que entran tantos mensajes al mismo tiempo que o miro a la cámara o miro a los comentarios pero es muy muy complicado tendría que tener a lo mejor algún ayudante no tener alguna persona a mi lado si el hombre fuera mayor de 20 años bueno vamos a vamos a dejarlo hoy por hoy hermanos oren mucho por el congreso que tenemos la próxima semana el día 14 de de abril tenemos nuestro congreso estaremos hasta el domingo en Toledo en Llévenes allí en un hotel con el con el primer congreso de nuestra iglesia virtual vienen hermanos de Estados Unidos de Chile de Holanda de Italia de Alemania en fin vienen de muchos sitios creo que va a ser un tiempo extraordinario intentaremos grabar muchas cosas ya emitir en directo es más complicado pero intentaremos grabar muchas cosas para poder compartirlas con con todos ustedes y quiero terminar diciendo algo ahora que que me he acordado miren hay muchas personas que me escriben y de la donación de órganos también hemos hablado también en otras ocasiones ya eso es otro tema no miren hay muchas personas que me dicen ¿por qué no nos mandan los mensajes por whatsapp los democionales el pastor online miren nosotros tenemos dos canales oficiales este canal que ustedes están viendo ahora mismo que es Centro Evangélico Vida Nueva en Facebook y otro en YouTube y la mejor manera de que usted pueda recibir en tiempo real lo que estamos emitiendo es que se suscriban dele ahí a donde pone suscribirse hay una campanita toque sobre esa campana y cada vez que estemos emitiendo en directo culto pastor online devocional usted recibirá un mensaje una una notificación y no se va a perder nada pero nosotros no tenemos Instagram no mandamos los mensajes por por whatsapp sino que esas son las formas como nosotros lo hacemos de acuerdo entonces suscríbanse denle a la campanita y recibirán siempre una notificación cada vez que estemos emitiendo en directo y en cuanto al tema de los libros que hemos publicado solamente los pueden conseguir en Amazon el libro de escatología los dos libros de educación cristiana tomo uno y toma dos el libro de hermenéutica y de homilética todos los libros que hemos publicado hasta el día de hoy solamente se pueden conseguir a través de Amazon nosotros no los tenemos aquí para mandarlos a ustedes para venderlos desde aquí no hacemos eso lo compran ustedes directamente en la plataforma de Amazon de acuerdo hermanos queridos que el señor les bendiga gracias por haber estado con nosotros que Dios nos guarde espero espero que estas respuestas hayan servido para aclarar ideas y si no ha sido así vuelven otra vez a escribir y entonces intentaremos responderles mejor señor gracias de todo corazón por tantos hermanos que siguen que aman tu palabra que oran por nosotros que apoyan tu obra pido una gran bendición para sus vidas sus familias sus trabajos sus países oramos oh Dios para que tú guardes a tu iglesia en estos tiempos difíciles en los que nos ha tocado vivir ayúdanos a mirarte a ti a no perder nunca la fe y la confianza en ti señor todo nos puede fallar todo se puede desmoronar de un momento a otro pero tú permaneces fiel por los siglos y por la eternidad guárdanos como hasta el día de hoy bendícenos síguenos usando señor y ayúdanos a seguir adelante creciendo desarrollándonos y madurándonos cada día madurando cada día para parecernos cada día más a la imagen de tu hijo señor Jesús gracias por tu fidelidad y por tu amor pedimos todo en el nombre de Jesús amén y amén buenas tardes queridos hermanos me despido de ustedes que el señor les bendiga muy muy ricamente gracias por haber visto este programa he visto preguntas de cremación visto preguntas de acupuntura he visto preguntas de donación de órganos bueno vamos a ver con el tema de la acupuntura depende depende quién la haga y por qué lo haga en principio no hay nada malo pero ojo porque hay gente que se sirve de la acupuntura para meter ideas filosóficas budistas y cositas raras siempre hay que ver quién está detrás de eso eso es lo importante no tanto en sí la agujita si me la ponen por aquí o por allá sino quién está realmente detrás de esa práctica de esa enseñanza de acuerdo hermanos queridos Dios les bendiga gracias también nosotros les amamos muchísimos a ustedes bendecimos sus vidas y gracias por todo nos vemos mañana si Dios quiere en el devocional por la mañana bendiciones mis queridos gracias